Halloween ya está muy cerca y me pareció una buena idea compartir con ustedes cuatro disfraces para hombres bastante simples. De esta forma ningún hombre tendrá excusa para dejar de disfrazarse. Todo lo que usamos en este video es muy fácil de conseguir y la mayoría son cosas que ya tenemos en casa. Para este video invité a dos amigos que seguro muchos de ustedes ya conocen, Kevo y Johan de WTF Films. ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Estamos acá en el estudio de Kati y la venimos a visitar porque nos va a disfrazar para Halloween. En este estudio hay un montón de cosas chicas, zapatos, cosas raras que yo ni entiendo, pero nos ha prometido que nos va a disfrazar de disfraces de machos. ¡Con todas las cremas! Para el primer disfraz necesitas un mandil de chef, el cual puedes reemplazar por una camisa, un guardapolvo o una bata blanca. Luego agate un pañuelo rojo en tu cuello y colóquete un gorro de cocina. Si no tienes uno, puedes hacer uno de un cartón. Luego, con delineador líquido de tu mamá, novia o una amiga, píntate o pide que te pinten bigotes delgados y con rulos en las puntas. Después prepara sangre con almidón de maíz y esparcela por todo tu disfraz. Dejaré la receta en la descripción del video. Por último, si quieres agregarle un detalle extra, haz un cuchillo de cartón. Solo corta la silueta y luego píntala con espray plateado y negro. Y listo, serás el chef psicópata más aterrador de la noche. Ah, y me olvidaba de otra cosa, este disfraz es muy versátil, así que puedes usar lo que quieras abajo para sentirte más cómodo. El segundo disfraz es mucho más fácil de recrear. Solo necesitas un pantalón beige, el cual tienes que remangar y una camiseta blanca simple. Luego, consigue una prenda de color y amárratela en la cabeza como para protegerte del sol. Consigue una pelota blanca, píntate la mano con témpera roja e imprime tu huella para darle vida a Wilson. Luego, con una sombra negra, date unos toques en el rostro para recrear suciedad. Si gustas, puedes usar sandalias o zapatillas viejas. Si están rotas, mejor. La idea es que te veas lo más descuidado posible por haber estado enfocado en sobrevivir. Y ya está, el resto del disfraz dependerá de qué tan perdido y asustado actúes. Si consigues una camiseta antigua o vieja, es mucho mejor porque puedes hacerles huecos y ensuciarlas. Y de esta forma se mezclará mucho más con el personaje. Sin duda, este disfraz es muy básico, va bien con todo, si irás a reír a muchas personas. Para el tercer disfraz necesitas tener un rostro sin cabellos alborotados. Así que si tienes el pelo largo como Kebo, mojátelo como él y pénalo para atrás. Y si quieres, aplica algo de fijador. Después con pintura para cara que venden por todos lados en esta época, crea una capa verde ligera sobre todo el rostro, orejas y cuello. Lo hago con sombra negra tras una cicatriz a lo ancho de la frente y aplica otro poco debajo de los ojos para simular ojeras. Chicas, si están aplicándole maquillaje a un hombre, traten de conseguir una brocha muy suave. Créanme que los hombres lo apreciarán porque no están acostumbrados a ponerse cosas cerca del ojo. Con el mismo color, crea un poco de sombra entre las cejas y marca el resto de las líneas de expresión para que te veas más demacrado. Y si quieres, dibuja algunas arrugas en los labios. Luego solo tienes que vestirte de negro y ponerte un saco gris encima. Los tornillos del cuello los hice pintando dos picos de botellas de plástico con spray patiado y los pegué con cinta adhesiva. El disfraz es mucho más fácil de lo que parece y de seguro jalará muchas miradas. En mi opinión, este disfraz va muy bien con chicos que son altos porque le añaden ese toque intimidante que tenía Frankenstein. El último disfraz se basa principalmente en el maquillaje. Primero cubre toda tu cara de pintura de rostro blanca. Luego, con sombra negra, crea dos círculos en tus párpados y en las zonas de alrededor donde esté más hundido. Luego, crea un triángulo en la nariz y marca tus pómulos. Una forma fácil de hacerlo es haciendo como un pez y así se marcará una línea natural que podrás seguir. Cuando termines, con una pintura negra pasa por encima de lo que trazaste en los ojos y en la nariz. De esta forma, esas áreas se verán más profundas, como si hubiera un hueco. Es muy importante que traces todo primero con sombra negra porque es más fácil de arreglarlo si es que te equivocas. En cambio, la pintura es más difícil de borrar, así que mejor úsala cuando tengas todo marcado. Luego, crea dos líneas a los lados de la boca, pinta solo el medio de tus labios y dibuja rayas a lo largo para que parezcan dientes. Ya que el maquillaje llama bastante la atención, decidí hacer el outfit más sobrio. Así que con una camisa blanca, pantalones negros y una corbata, te verás sofisticado y rudo al mismo tiempo. Aunque sinceramente, yo creo que este maquillaje puede ser usado con el outfit que quieras. Yo creo que tienes que elegir uno que vaya más con tu personalidad. Y así serás una versión muerta de ti mismo. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y se animen a probar los disfraces. No olviden visitar el canal de WTF Films porque estos chicos son realmente muy talentosos y creativos haciendo cortos. Dejaré el link de su canal en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video. Mua! 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 Gracias.